hola amigos de venezuela y el mundo como están espero que estén extremadamente bien hoy con más noticias desde tempranito he estado mandando información y motivación a todos los que nos oyen en venezuela y el mundo hoy con una información realmente interesante buena verás e importante porque el bobo de miraflores el tontarrón garandote el bigote brocha y como le quieran decir el maduro coño es su madre porque no tiene otra palabra y perdónenmela pero más que la verdad pide ayuda de nuevo a rusia él no confía ya en sus fuerzas armadas en venezuela les cuento él no tiene confianza en sus fuerzas así que entenderán por qué verdad saben por qué tiene tanto miedo porque no tiene fuerzas armadas a favor de él donald trump dio la orden de que debe abandonar todos los militares rusos cubanos e iraníes que están aquí en venezuela dio la orden de insofacto que deben irse ya de venezuela porque no es territorio de ellos ustedes saben que militares en territorio extranjero están confabulando algo les cuento que dos millones de colectivos más o menos son los que protegen al asesino de miraflores al bobo grandote al estúpido ese que llamamos burro maduro que se apichó antes de nacer la mayoría de estos colectivos de estos dos millones son ancianos o personas que pasan de 50 años de edad se podrán imaginar esas fuerzas revolucionarias esos mil ancianos digo milicianos no mejora esos mil milancianos y esos tontos estúpidos que se meten porque muchos chavistas que se mete madurista a ser miliciano por esa migaja de sueldo que les dan que era lo que decía yo en el vídeo anterior o el burro miraflores está más perdido que nunca juan guaidó se está preparando para dar un golpe devastador con don el tron y los militares que lo apoyan les cuento algo importantísimo que para mí me llena de alegría es que la iglesia católica la iglesia cristiana en venezuela están a favor de guaidó y aceptan una intervención militar la única manera de que venezuela sea libre es con intervención militar es duro es difícil pero déjeme decirles algo es la salida que necesitamos mi querida gente de venezuela youtube y el mundo un abrazo y hasta una próxima vez que nos veamos que nos escuchemos si no te has suscrito al canal suscríbete deja like si te gustó el vídeo comparte este vídeo porque estaremos cada vez informando más y más y y CC por Antarctica Films Argentina